Y continuando con nuestras entrevistas del día de hoy, esta tarde nos acompaña un invitado muy especial para nosotros. Es una persona que ha revolucionado en las redes sociales y que ha puesto a todo mundo pendiente ahí, esperando cada publicación que él hace a través de las redes sociales. Me refiero al gato catracho, a Paki, y su nombre es Flankrin del SIDA, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por siempre darle like a la página de Paki, el mermacizo. Ya saben, Paki los quiere a morir. Aquí estamos en Times Square Garden. Gracias en verdad por la invitación. Ya saben, señores, para mí es un... Todas esas cosas que estamos viendo ahorita son logros en mi vida. Muchísimas gracias, les agradezco. Gracias a ti, Franklin, por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Sabes que cuando puse la publicación en Facebook, muchas personas me dijeron, ¿cómo tú vas a traer a Paki, el gato, aquí a entrevista, conoce más de lo nuestro? Y dije yo, bueno, todas las personas que estamos haciendo diferencia, que están a través del mundo haciendo algo por nuestro país, o cualquier artista que esté promocionando su música, o alguien que esté trabajando con nuestra comunidad, es bienvenido a nuestro programa. ¿Y qué más que tenerte a ti aquí ahora? En verdad, mil gracias. Y ya saben, como escucharon, todos los artistas, ya que en Honduras hay poco apoyo, entonces imagínense, ya que tenemos con este canal, contamos con personas que siempre están dispuestas a ayudar, a apoyar, porque lo que usted está haciendo es muy grande para nosotros, ya que muchos que estamos en este medio, ya como artistas, gente que hace, ¿cómo le dijera? Que hacen como videos y todas estas cosas, no cuentan con este apoyo, no cuentan con estas cosas, y son cosas que uno agradece y da gracias a Dios por todos estos logros, porque los hondureños, nos damos cuenta que los hondureños estamos regados en todo el mundo. Muchas gracias por todo eso. Así es, Franklin. Y bueno, esta tarde te tenemos acá para que todo nuestro público televidente conozcan acerca de ti. Antes que nada, me gustaría que tú nos hables acerca de quién es Franklin del Cid, porque el gatito, pues el gato Paki, Catracho, pues todo el mundo lo conoce, pero muchas personas quieren ver qué es lo que hay a través de Paki, el gato Catracho. Bueno, ¿qué le dijera? A través de Paki, a través de ese gatito chistoso, ese gato que a ustedes los hace olvidarse por un momento de la rutina diaria que se vive en Estados Unidos, hay una persona común y corriente, una persona trabajadora, un hondureño más, nada de lujos, nada de grandes cosas, sino que simplemente una persona como todos ustedes. Así es que ustedes no tienen por qué decir, ay, que mira aquí el Paki, aquí el Paki. No, 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 no. Yo soy un inmigrante más en Estados Unidos, pongámoslo así, luchador y con ganas de salir adelante, y que lo voy a hacer gracias al apoyo de Dios, gracias a la bendición de Él y al apoyo de toda nuestra gente. Excelente. Franklin, me gustaría también que tú me hables acerca de ti, para que te conozcamos un poquito más. Tienes ya como unos siete años, me dijiste, detrás de cámara, viviendo acá en Estados Unidos. ¿Cómo es que tú te inspiras a ser este gatito que nos da tanta, que nos hace reír, que a veces nos pone tristes, que nos transformas a otro mundo, que nos llevas hacia ese tiempo atrás de las personas que vivíamos allá en Honduras y que hemos emigrado acá? ¿Cómo tú nos has transportado a través de ese gatito? Bueno, la verdad, lo único que yo he hecho es contar nuestras historias, contar su historia, hacer que todo el mundo sepa lo que nosotros vivimos aquí en Estados Unidos. Una realidad, una que muchos ignoramos. ¿Y qué? ¿Cómo comencé yo con esa cosa? Este, un día, un momento de la nada, se me apareció la aplicación por ahí, una aplicación gratuita, una aplicación que cualquiera puede hacerla. Y pues, yo siempre quería llevar un mensaje a nuestra comunidad, a todos nosotros los hondureños, decirles, contarles, qué es lo que vivimos nosotros en Estados Unidos. Entonces, qué mejor manera de hacer lo que con el gato. Gracioso, o sea, es algo diferente, pero por lo menos llevo al punto, que esa es mi intención, llegar al punto y dar un mensaje a cada uno de nosotros con cada video que yo hago. ¿Y sabes, Paqui, que nosotros nos vemos identificados con esos videos? Porque yo misma estaba viendo el otro día el gatito, el de la hondía y todo eso. Entonces, me estaba recordando cuando yo estaba pequeña allá en Honduras, que, ¿quién no ha usado eso? Dime. Bueno, la onda, ¿quién no conoce la onda? Esa con la que tiran piedras, es un arma ya para nosotros allá en Honduras. En esos tiempos era con lo que se defendía uno. Pero no, es bonito porque yo veo que cómo se han ido perdiendo las maneras de diversión. Ahora los niños son con celulares, ahora los niños son que internet. Yo veo cómo se pierde todo eso que a nosotros nos hacía felices antes, que a nosotros nos hacía sonreír y que poco a poco se ha perdido, pues. Entonces, la hondía, lo que es jugar mable, lo que es jugar trompo, todas esas cosas, escondite, todas esas cosas. Mi intención es traerlas para acá, para que todo el mundo se acuerde. Porque, ¿quién no pasó por eso? Bueno, los que somos de barrio, los que somos de pueblo, pasamos por esa cosa. Y como esa, muchas cosas más que a veces con el tiempo, con el estrés, con las grandes ciudades. Imagínense, miren todo esto. ¿Quién va a estar pensando en esta inmensa ciudad en una hondía? O en una cosita así. Nadie, nadie. Así es, Paqui. Tú tienes una manera peculiar de hacernos, como dije anteriormente, transformarnos, llevarnos hasta ese momento o a esos días donde nosotros jugábamos con lo que tú dices, con cositas tan sencillas. Ahora la tecnología ha revolucionado tanto en las redes sociales que ya los pequeños, los niños, ya no quieran ni leer un libro. Lo que hacen es meterse al celular y leer la enciclopedia. Estar así pegados todo el día, que a veces los papás, la mamá, ya no hay ni conversación en la mesa, pues. Cada quien está en sus cosas y yo creo que, no sé, para mí la tecnología es algo bueno, para que no se niegue. Pero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Sí. Franklin, yo sé que tú también estás trabajando en proyectos actualmente. Cuéntanos acerca de esos proyectos que tú tienes ahora. Gracias a Dios con todo el logro que ha tenido la página de Paqui, con todos los likes, con cada comentario, con cada cosita, por simple que parezca. Me ha hecho que la cabeza mire otros rumbos, mire otras cosas y tenga otras ideas. Y esa es mi intención. En este momento estoy trabajando en un proyecto que es un hondureño perdido en Nueva York. Este es un proyecto que se trata de una, como una serie, una, como una película, donde voy a expresar la realidad de lo que vivimos nosotros en Estados Unidos. Desde que comenzamos, desde que llegamos al país de manera ilegal, a cómo empezamos a aprender el idioma, a lo difícil que es vivir en un país donde no es de nosotros y en las cosas que nos enfrentamos para llevar también a la gente que están en los países de nosotros, que tomen un poquito más de conciencia para que se den cuenta lo que nosotros vivimos acá y que, por ejemplo, 5 o 10 dólares que le mande un hermano, un familiar, el padre de acá de Estados Unidos, lo aprovechen y no lo derrochen y no crean que el dinero aquí se encuentra botado, porque si ustedes buscan aquí, aquí no van a encontrar ni un dólar. Entonces, para que se quiten esas ideas de la cabeza. Excelente y te felicito por ese trabajo que vas a hacer y que bueno que tú como hondureño nos des a conocer esa cosa que tú dices a través de esa película que tú vas a hacer y estoy seguro de que nosotros vamos a estar ahí apoyándote, porque poca cosa que hacemos nosotros como hondureños, desafortunadamente lo voy a decir, no todos, pero algunos, no apoyamos lo nuestro. Entonces, este es un momento donde nosotros vamos a buscar apoyo para apoyarte en ese proyecto y que tú puedas llevar a cabo ese proyecto que tú tienes en mente. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que con este proyecto muchos, muchos se van a identificar primero que nada que esa es mi intención, que se identifique usted como hondureño, usted como salvadoreño, es más, usted como centroamericano. Esa es mi intención, que todos nos sintamos identificados con lo que es la verdadera, la cara real de la vida en Estados Unidos, no la mentira, no la que muchos llegan allá, sino que la verdadera, la realidad de las cosas. Esa es mi intención y creo que todos ustedes, todos los que están aquí, este grupo de trabajo van a formar parte de esta gran idea y ojalá que logremos pasar fronteras con esto. Gracias, claro que sí, Paqui. Algo más que tú quisieras agregar para nosotros transmitir esta información a nuestro público. Bueno, lo único que yo quiero agregar para todos ustedes es que, número uno, nunca se olvide su tierra, nunca se olvide su gente, nunca se olvide de dónde viene ni para dónde va. Por muy bonita que parezca la cosa, por muy lindo que sea Estados Unidos, hay algo que nosotros tenemos dentro que se llama humildad y es como nos han criado, es como hemos crecido. Nunca se olvide de su familia, de su gente, de su tierra, de su familia, que es lo más querido. Que en este país es cuando los recordamos más y realmente es cuando nos damos cuenta de lo lindo que es la familia. Entonces creo que lo material viene después. Pero lo principal es no olvidarse de lo que somos como hondureños, como catrachos y más que todo no avergonzarnos de nuestro país, de nuestra linda Honduras, que Honduras es bello, Honduras es hermoso. Todos los países de Centroamérica son muy lindos. Entonces no nos olvidemos de lo nuestro, que esa es nuestra esencia, esa es nuestra tierra y pues para allá es que vamos. No hay otro lugar donde nos vamos a ir porque allá es donde nos vamos a ir a morir. Ya sabes, como siempre, catrachos a morir y sea humilde, chiqui. Ok, muchas gracias por la entrevista y vamos a estar aquí siempre en contacto contigo. Muchísimas gracias a todo ese público que te sigue y deseando siempre lo mejor a todos. Para ustedes, Mildred Burgos y... Pa' aquí, el mero macizo. Ya sabes, pórtase mal para que la pase bueno y recuerde que la mujer buena va para el cielo y las malas para donde sea, papá. Nos guachamos al ratón, nos quiere Pa' aquí, el mero macizo. ¿Eso dijo Pa' aquí? ...se equivocó a Honduras, la ciudad del Manto Blanco, tierra leica, cría y amamantado por primera vez en el hospital, Enrique Guerra Cerrato, hijo de la Toña, hijo del Chano, desde la Colonia San Carlos, el gran Pa' aquí. ... ... ... ... ... Gracias.